El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, viajó este 10 de enero a la frontera de Texas con México, donde reiterará que el muro es la única solución para resolver la crisis migratoria que considera una amenaza para la seguridad nacional. Al iniciar el viaje, volvió a decir que no descarta la posibilidad de declarar una emergencia nacional, por lo que él llama crisis migratoria y por la negativa del Congreso para aprobar los 5.700 millones de dólares para el muro y con ello suspender el cierre parcial del gobierno. La víspera, Trump se reunió en la Casa Blanca con los representantes demócratas Nancy Pelosi y Chuck Schumer en busca de lograr los fondos para la barda, pero ante la negativa de los parlamentarios, abandonó la mesa y dijo que fue un fracaso, una pérdida de tiempo. Notimex.